Melchor Gómez Rivera, tesorero municipal y Marco Antonio Abán Uc, oficial mayor del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, dejan plantados a los integrantes del Cabildo al no presentarse a comparecer, haciendo caso omiso a las notificaciones enviadas con antelación por parte de la síndico y regidores de la comuna. Los funcionarios fueron llamados a comparecencia para responder a diversas interrogantes relacionadas con la crisis financiera que enfrenta la actual administración encabezada por el presidente municipal José Esquivel Vargas. Sin embargo, estos no se presentaron y tampoco justificaron su ausencia, como lo señaló el primer regidor de la comuna, René Ramos Reyes, quien destacó que al tesorero sí se le vio en la sala de Cabildo, pero no se quedó. El ciudadano tesorero entró, saludó y con la misma se retiró. No tengo la justificante en este momento qué fue lo que sucedió con él. Eran dos incomparecencias. El oficial mayor no nos acercó, no apareció, no vino. Pero aquí somos los regidores y nomás vamos a hacerle llegar ya por medio de otra vez de un oficio tal y como debe de ser para preguntar cuál fue la justificante no haber llegado a esta comparecencia. La reunión a la que inicialmente se presentaron siete regidores y la síndico municipal tendría como principal tema el cuestionamiento sobre el destino de los 25 millones de pesos obtenidos mediante un crédito que el Cabildo autorizó para pagar las prestaciones de fin de año, así también para que el tesorero Melchor Gómez Rivera diera respuesta a todas las interrogantes sobre el conflicto laboral que ocasionó la falta de pago de la nómina a los trabajadores del ayuntamiento y que derivó en paros, manifestaciones y toma de instalaciones. Finalmente, y luego de esperar por más de una hora, los concejales se retiraron del recinto, informando antes de irse que se reunirían posteriormente para acordar medidas a tomar en contra de los funcionarios municipales, quienes deberán dar a conocer los motivos por los cuales no acudieron a comparecer. Trascendió que los regidores también llamarán a comparecer al contralor municipal Mauricio Tun Ucán y a la directora de Obras Públicas Marisol Quiaú Manzanero.